estamos llegando al santuario de santa rita ya hemos subido muchísimo pero ellos construyeron escaleras eléctricas ese es el santuario el santuario de santa rita que es la iglesia que está abajo del santuario que hay un milagro eucarístico es que es una beata llamada maria teresa fácil estamos llegando al flujo de santa rita esta es el cuerpo de santa rita que se comportan mal de solos yo solo adoramos Adoramos. Te adoro, te bendigo y te adoro, Señor, porque en este instante de nosotros, dábamos en tu sangre preciosa, le digamos en tu cuerpo, saco y santo, llénanos a todo de ti. Hoy quiero presentarte a mis hijos, a todos, todas las parejas de novios, delante de Jesús acá, que acabamos de recibir, del sacerdote, de Santa Rita, que es el lugar de Santa Rita, de sus papás, su mamá, su papá, digo, su hermano, su hermana, y de papás que van a ver el video que está grabando. Yo me comprometo la verdad, hacerla feliz y llevarla a sí. Hoy en este video. Ella no dijo que sí, todavía. La hermana está dando pétalas de rosa a los peregrinos. Dios mío. 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 Gracias.